En busca de ser la mejor defensiva del país, los borregos Toluca de Liga Mayor integraron a su staff de coacheo a nuevos entrenadores. Por ahora, ya están incorporados Ramiro Sobrino como coach de linebackers, así como Iván Orozco para asistir a la ofensiva, además de otro que se encargue de los profundos. Nuestro reto es ser la mejor, una de las mejores, estamos invirtiéndole mucho a esa parte, de hecho los coaches estamos invitando, dos de ellos van cargados a la defensa, como pudiste ver, un coach de linebackers, un coach de profundos, la gran mayoría de su reclutamiento va cargado a la defensiva, queremos ser la mejor defensiva del país, porque estamos seguros de que es lo que nos va a dar el resultado de Liga Mayor. Y es que como en años anteriores, los borregos Toluca buscarán también ser el equipo más rápido de la liga, una dinámica que ya trabajan desde ahora. Nuestro reto ahora es movernos muy rápido, queremos mover muy rápido este año, queremos tener muy buena condición física, queremos que el factor Toluca, la altura, todo lo que tú sabes que conlleva el jugar en esta ciudad, en verdad sea un factor, si ya ha sido otras temporadas, este año en particular estamos trabajando para que así sea. El staff del coach de los borregos Toluca hará una gira por Estados Unidos, donde asistirán a clínicas de actualización en tres diferentes universidades del estado de Texas. En la cámara, Giancarlo Serrano, Televisa Deportes, Jesús Quesada.